Y que suene, y que suene, suene Mírela, mire, 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 mirela Mírela, ella está tan sola Mírela, en sus ojos hay placer Mírela, cuando te enamoras Ella viene desde lejos Y de, de jugar con tu ilusión Buscaba la libertad Y ahora, como huir de esta prisión Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando ¡Cumbia! Así como yo, las manos ven arriba Así como yo, las manos ven arriba Y que suene, y que suene, suene Mírela, mire, 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 mirela Mírela, ella está tan sola Mírela, en sus ojos hay placer Mírela, cuando te enamoras Ella viene desde lejos Y de, de jugar con tu ilusión Buscaba la libertad Y ahora, como huir de esta prisión Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando ¡Cumbia! Con su DJ exclusivo